y para dónde cree que va usted este que por ahí voy con 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 las bichas voy a ir ahí con la picha siempre con esa picha es usted verdad que como nos han dejado que hagamos un volado así como para llevarlo a la escuela entonces si los cuadernos dónde están no es que como que ni puede hacer la mentira verdad es que no vamos a ocupar cuadernos no que no que un volado así de una tarta y le vamos a poner unos volados allí encima y ahí la catering lo tiene a la catering lo tiene ya está bueno váyase pero pero la pura oica vaya y agua venir no si no lo primero que encontré me puse lo primerito que encontré me puse yo vaya a mí esta no me la hace si es que le vi mal talla si va a ver entonces pues cuando va a tomar la decisión dice a vivir conmigo pues es que mire pues viera que mi mami usted sabe cómo es de enojada entonces si ella pues si ella no me va a dar el permiso pero es que mire que necesitas permiso para estar conmigo y es que es que como a mí me da un poco de miedo porque como ella es bien estricta pero es que mire usted no le tenga miedo y en donde vamos a vivir si yo voy a llegar a acompañar con usted no muchachita y usted que no dijo que hacerte ver es iba a mantener una tarea iba así verdad con este bueno para nada ya sé yo de asegúrese a sus amiguitas que tienen verdad se lo han conseguido no 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 mami si usted es primo o algo de esas muchachas a este este no a de verdad y qué futuro cree que le espera con este hombrecito a usted dígame pero es que mami mire ver si usted lo conociera bien viera que le cayera bastante bien lo que pasa yo no me importa conocerlo yo no lo he llevado a la casa porque y como yo sé cómo usted entonces yo por eso no había decidido llevarlo y por eso me dice que viene a hacer deberes a saber de que la catering, que no sé qué, y amontonarse viene con él. ¿Sabes qué? Pase para casa. Apure. Y usted no lo quiere, lo voy a ver junto con mi hija, oiga. Pero ¿cómo? Apure, rapidito. Entonces él me estaba diciendo de que si nos acompañábamos ya, como ya tenemos varios días de andar juntos, pero yo estoy pensando de que mi mami sí siento que se va a enojar. O sea, yo no le voy a decir nada, siento yo, ustedes que dicen. Pero como acuerdas de que aquí, en estos cantones, las bichas se van así a escondidas, pa. ¿Va que sí? Y obviamente los padres por principio se enojan, pero ya después... Los aceptan. Ajá, cuando uno ya llega a pedir el perdón, pues ya los aceptan, y ya después, mira, grandes cheros allí en casa. Sí, porque te van a creer que hoy lo conoció, pero como que no le cayó muy bien. De verdad. Sí, porque me dio una chile yaseada, y cuando llegamos a la casa, decía, antes pude venir a la tienda. Pero se lo van a querer, no hay problema, después hasta comer. Pues sí, mira esta con la tienda, amor. Vamos, que después tu papi allí, oiga, con el pan, va saliendo. Ay, bulla ahí, baja hasta mi bichito, querida. De verdad. Sí, por eso le digo que... Bueno, muchachita, ¿y usted no le cayó bien la cachimbiada que le di en la mañana? ¿No le ardió el lomo? Pero si yo para la tienda ahí iba. Para la tienda iba, así como en la mañana iba a ver a disque la catering. ¿Ah? ¿Quiere que me la ponga así? Oye las canillas de voy a dar, para que le quede bien pegadita, el chileazo, oiga. Ya no, ya no. Ya no. ¿Y ustedes qué hacen con mi hija? Sí, solo al río íbamos a ir. Al río, sí, verdad. ¿De seguro allá le tienen al muchacho con el que ella anda ahí enmontañándose? Pero si ella ni sabe nada. Ustedes son la mala influencia de mi hija. Yo no sé cómo se pudo juntar con ustedes. Si solo miren, si en la cara se les echa de ver que son la mala influencia. Qué aburrida. Y si al río vamos a ir y allí nos vamos a ir a bañar. Miren, ¿sabe qué? No me digan nada. No las quiero volver a ver cerca de mi hija, oiga. Ustedes como ya andan enmontañándose con cualquier héroe. Véngase. Mi hija. Mi hija. Buenas. Buenas. ¿De allá viene usted? Sí, de por allá arriba. Ah, mire, usted de casualidad no encontró a mi hija por ahí. Bien, fíjate ahí, la vide. Con una maleta iba. ¿Cómo que con una maleta? Para mí que quise acompañarse o saber a qué, pero con una maleta iba. ¿Y con quién iba? Con un muchacho. Es que qué desgraciada. Se me vino, mire, se me acompañó la dicha. Mami, ¿qué andan yendo aquí usted? Mire qué bonito. Y se vino con este bueno para nada, ¿no? ¿Ah? Pero es que... Y sus amigas y las hijas también en su cunada. ¿Ah? ¿Y cómo van a estar aquí? Pero es que... Mire, cálmese ya, por favor. Mire, y usted no entiende. Usted quiere que la siga sin chasear y que la encierne a la casa, ¿verdad? Mami, se va calmando mejor porque yo le quiero explicar bien las cosas como están. ¿Y qué va a explicar? Pero es que... Mire, cálmese pues, mami. Es que mire, ve. Yo estaba viendo de que... Usted nunca me iba a dar permiso de andar con él. Pues no, la verdad es que no. ¿Ya ves cómo es usted? Y si no era así, pues yo nunca iba a estar con él. Y yo... Yo con él queremos hacer como la vida juntos. Y ya que no se podía, pues decidí acompañarme. Y yo ya estoy bien grande como para... Pues sí, como para andar con alguien, pues. Y como usted no me dio el permiso, yo la única forma que vi fue venirme con él. Y aunque usted diga que él no es trabajador, pero él sí es trabajador. Pero es que mire, yo siento que... A mí me da miedo, pues, que me la vayan a tratar mal. ¿Cómo se la voy a tratar mal? Pues si yo ya, pues, la cuido más que mi vida. Y aquí no le va a faltar nada, aquí en la casita, ve. Entonces usted, de verdad, me la quiere? No, no, la quiere solo para fregarla. Si no se la quisiera, pues yo no me la voy a tratar para acá, para la casa. Ah. Vaya, pues, mijita, yo... Yo... Ay, 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 discúlpenme, pero es que... Pues sí, yo lo que quiero es cuidarla a usted nada más, oiga. Ay, ya, ya no me voy a meter. Lo estás cuidando mal, pues, que no es la forma, oiga. Pero sí le digo que me la vayan a abrir, porque entonces sí, allí va a sacar lo más feo que yo tengo, oiga. Ya va a ver, de que sí va a ser, oiga. Vaya, pues, ya me voy entonces para la casa cuando quiera ir, ahí llega, oiga. Si quiere quédese, hombre, ya a hacer café íbamos y tomamos. Ay, mire, pues ya voy a ir a comprar unos panes franceses. ¿Ah, quieren que me quede? A la tienda. Pues si quiere, siéntese, yo voy a ir a hacer café. Ah, vaya, pues. Yo voy a comprar unos panes franceses a la tienda, ya va a venir. Vaya, muchas gracias. Entonces, después, muchacha. ¡Gracias!